Esta semana el grupo parlamentario Vox ha registrado varias proposiciones no de ley. En una de ellas exige al Gobierno que apueste por una PAC justa y beneficiosa para todos los agricultores españoles y que no se ratifique el acuerdo de Mercosur tal y como está planteado. Otra proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a no utilizar a la Guardia Civil y a sus familias como moneda de cambio para los pactos políticos y asegurar su no expulsión y permanencia en todo el territorio de nuestra nación. También se han registrado proposiciones para declarar profesión de riesgo a los policías locales, para combatir la discriminación laboral, para evitar la discriminación en la jubilación de nuestros funcionarios y para asegurar el conocimiento del castellano y el derecho a usarlo en todo el territorio nacional. Además, Vox ha presentado otras proposiciones no de ley para evitar la discriminación entre los funcionarios de justicia por razón de los complementos laborales, para combatir también la discriminación laboral de la que son objeto las personas por razón de su edad. Y en el capítulo de proposiciones de ley, destaca la que solicita el reconocimiento como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Asimismo, Vox ha registrado distintas preguntas dirigidas al Gobierno. Una de ellas pide que la dehesa española sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad. En otra pregunta, Vox acusa al Gobierno de incumplir el Convenio de Estambul por discriminar a las víctimas de violencia doméstica según el sexo en la Ley contra la Violencia de Género. Y Vox también pide la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha cerrado el préstamo de 300 millones del Banco Europeo de Inversiones a la región de Murcia para recuperar el mar menor. Otra de las preguntas se refiere al abismo normativo en el ámbito fiscal entre las comunidades autónomas. Y también Vox esta semana ha preguntado al Gobierno si se plantea adoptar alguna medida que equipare la capacidad económica de los españoles en todo el territorio nacional. Relacionado también con este asunto, Vox ha preguntado si el Gobierno tiene prevista la financiación de las vacunas para tratar por igual a todos los niños de España, independientemente de la comunidad a la que pertenezcan. Un asunto que también preocupa mucho a Vox es el de la reciente decisión de Marruecos de ampliar sus aguas territoriales frente a las españolas. Por ello, el grupo parlamentario ha registrado una batería de preguntas al Gobierno en la que se le pide que aclare si ha mantenido algún tipo de contacto con el Gobierno de Marruecos y si éste ha infringido el derecho marítimo internacional. Por último, también hemos registrado preguntas para conocer cuáles serán los efectos del Brexit en el turismo, la aplicación del acuerdo entre España y Marruecos para la repatriación y reunificación familiar de los menas, para saber los planes del Ejecutivo para combatir la ludopatía, para acabar contra el fraude intelectual en las universidades públicas y sobre la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en el Sistema Nacional de Salud. Estas han sido solo algunas de las iniciativas presentadas al Gobierno en esta semana por el grupo parlamentario Vox. Le deseamos feliz fin de semana. Pueden seguir nuestra actividad parlamentaria en nuestras redes sociales y en nuestra página web.